Muy bien, ¿quién está preparado para un juego? Yo Recién en la clase estuvimos practicando la velocidad de atención para poder pegarle a los focos o las patadas Ahora vamos a saber la velocidad que tienen ustedes en buscar elementos Yo les voy a decir un elemento, cualquier cosa Por ejemplo, les voy a decir, vayan a buscar el muñeco que tenían recién Ya, y el primero que lo trae a la cámara gana Vamos con el primer elemento A ver, tienen que traer y poner en la cámara El primero que lo hace gana, una zapatilla Una zapatilla Muy bien, ahí, muy bien Bien, 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 falta León nada más Vamos León Bien, lo lograron todos Todos fueron primeros Eso está buenísimo Vamos a ver ahora si todos lo logran El que viene ahora es un Una remera Una remera Cualquier remera Muy bien, muy bien Todos lo lograron Excelente Son todos primeros, porque hicieron todo rapidísimo Y llegaron justo a tiempo Excelente Esa fue fácil Vamos a ver ahora Quien es más veloz en esta Esta es media difícil Quien trae primero y es el veloz de la clase Una gorra Una gorra Cualquier gorra Ya tenía ahí al toque Acá también Muy bien, muy bien Todos van a dar de vuelta Van a encontrar ahora Algo de color verde Algo de color verde Tres cosas Una pisera Un cinto Una rana Una zapatita Justo la pegaron Un oso ¿Qué tiene Tiago? ¿Un vaso? Bien, ahí El segundo elemento Es Un cepillo de dientes Un cepillo de dientes Puedo Ahí hay alguien en el baño Fuiste Jehovana Acaba de perder Jehovana De ocupar en el baño Preparados Vamos a buscar Una gorra Una gorra ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Como Nau Bien, bien Atención Ahora Tienen que traer Un Rollo de papel higiénico Rollo de papel higiénico Hay que traer ahora Guarda con esta, eh Puede ser de cualquier material Una pava Una pava La pava estaba sosteniendo el celular Estaba sosteniendo el celular La pava de Brando Qué grande Claro, rapidísimo ¡Gracias! ¡Gracias! Un buen día Chalcol suffers ¡Gracias!